Damos paso a la primera entrevista aquí en Unnoticias. Nos acompaña Amanda Arboleda, representante de colectivo Jornadas por la Paz, para hablar precisamente sobre la violencia política de género en el Ecuador. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días. Bienvenida a Unnoticias. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto. El gusto es nuestro. Bueno, Amanda, ya para entrar en materia, ¿no? La vicepresidenta Verónica Abad, la ministra de Inclusión Saida Rovira, Diana Jacome, asesora del presidente Novoa, la asambleísta Lucía Jaramillo, la concejala de Guayaquil, Ana Choes, son algunas de las mujeres que en este año han denunciado violencia política de género. Ante esto, yo le pregunto cuándo aplica y cuándo no una denuncia de esta índole y también si es que existe algún tipo de abuso en el uso de esta norma. Yo creo que es importantísimo recurrir a lo que dice la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el artículo 10, el literal F, establece que la violencia política es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres, que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejercen cargos públicos, defensores de derechos humanos. Feminista, lidera esas políticas sociales o en contra de su familia, esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurre en una misión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la parte de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Es decir, cuando se trabaja y se planteó una Ley Orgánica para prevenir la violencia contra la mujer. El tema de la violencia política es justamente porque las mujeres históricamente hemos sido excluidas del ejercicio del poder público y por lo tanto hay un conjunto de acciones machistas y patriarcales en las estructuras del Estado y de la sociedad que han buscado que las mujeres podamos acceder a ejercer cargos de poder público. ¿No es verdad? Entonces, y ese tipo de acciones que impiden el ejercicio del poder por parte de las mujeres se considera que es violencia política. Y tenemos aquí varios casos que usted me ha citado hace un momento. el tema BAP, o el tema la asambleísta oficialista y la concejal. Y podemos con absoluta claridad, y hoy día estaba revisando antes de esta entrevista lo que dice la ley orgánica, y lo que dice la ley orgánica es exactamente las acciones que ha cometido el gobierno central en contra de la vicepresidenta de la República. Ha ejercido un conjunto de acciones para impedir que la vicepresidenta de la República ejerza su cargo para el cual fue elegida por todos los ecuatorianos como vicepresidenta de la República. La República primero la mandaron a Israel, un conflicto internacional donde se está además cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. Le han iniciado un sumario administrativo como si fuera una funcionaria pública y vemos una ministra de trabajo liderarse en un montón de reguladas jurídicas para justificar lo injustificable y es que se esté suspendiendo de sus funciones a la vicepresidenta. La República para que pueda acceder a un cargo público, al cargo público por el cual fue elegida por todos los ecuatorianos. Distinto de lo que ha pasado, por ejemplo, con la asambleísta y la concejal, no ha habido ninguna acción por parte del alcalde de Guayaquil para impedir que la concejal o que la asambleísta puedan ejercer su derecho a la participación política. Ha habido un debate donde ha habido argumentos de ida y de vuelta en contra de actores políticos en el campo del escenario del debate político, que es totalmente distinto. Yo creo que ahí sí tiene que quedar absolutamente diferenciado. ¿Qué pasa cuando realmente violencia política, que es lo que pasó y que está pasando en contra de la vicepresidenta de la República? Que expresamente el poder está impidiendo el exceso al ejercicio de sus derechos políticos a una mujer política. Y lo que pasa entre un alcalde y una asambleísta que en el debate de la arena política comienzan a plantearse una serie de cosas. El alcalde de Guayaquil dice a la asambleísta que es una vaga y hay un montón de documentos, incluido un informe de la Contraloría General del Estado, donde determina que la asambleísta, entre otros funcionarios públicos en la anterior administración municipal, no iban a firmar su ingreso y salida de sus puestos de trabajo. Y la propia asambleísta ha declarado en su cuenta de X, que efectivamente ya trabajaba por cumplimiento de tareas o de objetivos, cuando la LOCEP dice con claridad que un funcionario público tiene que cumplir 8 horas al día, 40 horas a la semana, tiene que firmar entrada y salida y se tiene que justificar de manera debida su ausencia, y que si falta más de tres días a su puesto de trabajo, puede iniciarse inclusive un sumario administrativo. Entonces, aquí ha habido un debate político. El alcalde de Guayaquil en este caso, por ejemplo, tenía argumentos de peso para decir que el señor es una vaga. Y en todo caso, más allá de lo que establezca la LOCEP o los informes técnicos de Contraloría, ha habido un debate. Yo creo que es importantísimo como reflexión que el poder, porque estamos hablando de una asambleísta del oficialismo, ¿no es verdad?, no utilice las luchas históricas del movimiento de mujeres. Amanda, ahora entonces, ante esto, entonces, ¿es justificable que el alcalde trate así a una asambleísta de niña vaga? Yo creo que es importante tener claro que en el terreno político, sobre todo en el terreno parlamentario, por ejemplo, un parlamento significa hablar, hablar, discutir, debatir, puede pasar que te digan vado como te digan traficante de combustible. Y es propio del debate político. No hay un discurso, una acción que busque impedir que el asambleísta ejerza su derecho a la participación política. Hay un debate y ha habido argumentos y palabras que han ido de vuelta entre dos actores políticos. Y yo creo que sí es importante que podamos, las mujeres que estamos en política, aunque seamos militancia política, tener claro que no podemos utilizar las luchas históricas del movimiento de mujeres para poder, como herramientas, para justificar la persecución política a una mujer. Porque se da esta acusación de violencia política de género en el contexto y en el marco en que realmente el presidente, el presidente de la República, líder del partido, el asambleísta oficialista, realmente esté ejerciendo violencia política contra una mujer. Porque realmente le está impidiendo, utilizando y usando del poder, le está impidiendo acceder al ejercicio del cargo para el cual fue elegido. Y el asambleísta, el asambleísta, el asambleísta, no le ha sido impedida de ninguna manera de acceder al cargo, o decir, de ejercer su derecho a la participación política. Amanda, según ONU Mujeres, reconoce que la violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Y reconoce que los estereotipos de género pueden afectar al libre ejercicio de su derecho. En ese sentido, ¿no sería muy limitante pensar que la violencia política de género tan solo engloba en dejar a una mujer participar o no en un espacio político? Porque el tema de la violencia va mucho más allá, como usar adjetivos descalificativos. Por supuesto que sí. Y cuando hablamos de, y bueno, una mujer es cuando la plantea, habla de que si nosotros hacemos discursos, impítitos que descalifiquen a una mujer, por el hecho de ser mujer, para poder hacer el cargo público. O sea, las mujeres, por ejemplo, yo en la vida del activismo salgo en una marcha en contra de la violencia contra las mujeres y te salen y te gritan, anda a la cocina. Por ejemplo, que lo que pasa mucho en marchas. Pasa muchísimo o dedícate a cuidar a tus hijos. O una mujer que en medio del debate político se la acusa y lo que pasó con la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, que comenzaron a exhibir videos montados y videos realmente que inclusive estaban siendo manipulados porque no se trataba de la presidenta Viviana Veloz, luego se descubrió eso, ¿no verdad? En los que trataban de descalificarla, diciendo que Viviana Veloz ha dedicado actividades de violencia sexual para poderla descalificar como una actora política. Eso es violencia política. Ejercer formas de acoso sexual, violencia física para impedir que una mujer pueda ejercer su derecho a la participación política, obviamente es violencia política. Discursos estigmatizantes que digo que estamos hablando de que no vas a trabajar o eres corrupta, pero de repente en medio de ese debate ya no hablamos de que eres una persona vaga o eres una persona corrupta en el terreno político, sino que eres una mujer dedicada a actividades, el trabajo sexual, por ejemplo, son discursos descalificativos y discursos que entran a la estigmatización que ya entran a ser parte de la violencia política. Y hay líneas que tenemos que tener claro, pero en el debate político también. Yo como actora política estoy sujeta a que se me fiscalece y se me señale de que no voy a trabajar todos los días y por lo tanto soy vaga, porque no he ido a trabajar y no he ido a mi puesto de trabajo, porque por el hecho de ser mujer también tengo una responsabilidad como funcionaria pública. Y si yo como funcionaria pública no he ido a trabajar, hay un informe de contraloría que determina que yo no fui a trabajar y que no hay marcaciones y que inclusive he podido caer en la figura de especulado, ¿no es verdad? y un funcionario público te hace ver que te has portado como una persona baja porque no has ido a trabajar. Eso ya no es un discurso descalificativo, hay un debate político y un actor político también tiene que estar sujeto a poder recibir críticas y procesos de fiscalización por su accionar dentro de su acción en la función pública. Bien, 8 de la mañana y 24 minutos. Amanda, bueno, este código entró en vigor en el año 2020 y comenzó a sancionarse la violencia política de género. Desde esa época el TCE ha recibido más de 40 denuncias por esta infracción. ¿Por qué se da esto? Porque realmente históricamente las mujeres permanentemente hemos sufrido una serie de acciones de parte de las estructuras machistas del Estado y de la cultura patriarcal impiden que las mujeres podamos deberse de cargos públicos. La verdad que ya vimos inclusive un caso bien interesante, por ejemplo, en el municipio de Otavalo, donde Paulina de Coutier, que fue una hora, creo que en la prefectura de Otavalo, de Imbagura en ese tiempo, fue la concejal, le tocaba principalizarse y simplemente no le permitían principalizarse. O tenemos muchísimos casos, como lo que hemos visto con la propia vicepresidenta, Verónica Abad, donde los actores políticos han visto a las mujeres como simplemente figuras decorativas que sirven para cumplir con la ley de cuotas que determina la ley de cuotas, que se ha incurrido en un conjunto de acciones que impiden que las mujeres puedan principalizarse. O lo otro que muchísimas veces pasa es que las mujeres políticas, las mujeres militantes, las mujeres activistas, seguimos en el terreno político, en el terreno de la militancia social, en el terreno de la vida familiar, seguimos sufriendo formas de violencia física, psicológica, simbólica, que hacen que no podamos desenvolvernos y no podamos ejercer nuestro derecho a la participación. Bien, Amanda, queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Unoticias y gracias por ese análisis y explicación. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias por invitarme. A ti. Bueno, ahí estamos escuchando a Amanda Arboleda, representante del colectivo Jornadas por la Paz, hablando sobre la violencia política de género.